Los 5 motivos por los que el iPhone Pro Max es el mejor smartphone del mercado Como usuario de Apple, soy un admirador del iPhone 12 Pro Max. Este dispositivo es uno de los mejores teléfonos que he usado. Además, el reacondicionamiento es una excelente opción para quienes desean un iPhone de alta calidad a un precio más accesible. La capacidad de 128 GB es ideal para almacenar fotos, videos, aplicaciones y mucho más sin preocuparse por la memoria. El color azul pacífico es impresionante y añade un toque de originalidad. La calidad de la imagen es excelente y la batería dura todo el día. Recomendaría sin duda el iPhone 12 Pro Max reacondicionado. He estado usando el iPhone 13 Pro Max reacondicionado durante unas semanas y es impresionante. La pantalla es increíblemente brillante y nítida, y la cámara es de otro nivel. La batería dura todo el día, incluso con un uso intensivo. Me encanta el diseño elegante y la calidad de construcción del dispositivo. Además, el almacenamiento de 256 GB es más que suficiente para todas mis necesidades. Si buscas un teléfono de alta gama a un precio más asequible, el iPhone 13 Pro Max reacondicionado es una excelente opción. Recientemente adquirí el iPhone 11 Pro Max 256 GB en color oro reacondicionado, y debo decir que estoy sorprendido con su rendimiento. La pantalla OLED ofrece vibrantes colores y una increíble resolución, además de la conveniente función de desbloqueo con reconocimiento facial. La cámara triple trasera es impresionante, captando imágenes nítidas y detalladas, incluso en condiciones de poca luz. La duración de la batería también es excelente, lo que garantiza que no me quedaré sin energía antes de que termine mi día de trabajo. Definitivamente recomendaría este teléfono a cualquiera que esté buscando un dispositivo premium a un precio más razonable. Estoy muy contento con mi Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB plata reacondicionado. Este teléfono ofrece una gran cantidad de almacenamiento, lo que me ha permitido mantener todos mis archivos y aplicaciones sin preocuparme por el espacio. La pantalla es increíblemente nítida y los colores son muy vibrantes. La cámara es una verdadera maravilla, capturando fotos y videos impresionantes sin importar las condiciones de luz. Además, la duración de la batería es muy impresionante y puede durar todo el día. En resumen, este es un excelente teléfono y lo recomiendo encarecidamente. He estado usando el iPhone 11 Pro Max reacondicionado, y no puedo dejar de impresionarme con sus características avanzadas y su excelente rendimiento. El tamaño de la pantalla es lo que más llama mi atención, es realmente impresionante para ver fotos y videos. Además, la calidad de la cámara es sobresaliente, y se asegura de que cada foto sea perfecta. También aprecio la capacidad de almacenamiento de 64 GB y la duración de la batería. Si estás buscando un teléfono de alta calidad a un precio razonable, este iPhone 11 Pro Max reacondicionado es una excelente opción. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.